Bueno, muchas gracias por la invitación y por permitirme este espacio. Como decía nuestro compañero Luis, es una lástima que en esto no pudo haber sido presencial, porque es la riqueza de esta clase de coloquios y de encuentros, al final de cuentas, poder tener una retroalimentación directa y participación. Pero bueno, dando inicio a la presentación, hoy vengo a preguntarme como el docente Erick Serrano, voy a hablar acerca de lo que considero lo que es la actualidad y el futuro de la disciplina del diseño industrial desde mi perspectiva como docente. Pero primero que nada voy a hablar un poco de historia. Me gusta hablar mucho de lo que es, lo que yo considero la madre del diseño industrial aquí en México, que es Clara Porset, que es la persona a la que vemos aquí, ya que ella fue la que en 1952 inauguró la exposición llamada El arte de la vida diaria, donde empezó a mostrar varias de sus piezas que se incorporaban a espacios que en ese entonces solamente cubría la arquitectura. Ella, yo la considero una de las primeras que fraguaron las bases para lo que sería después la participación del diseño industrial en la historia de México y que tomarían después las universidades del país, ya que ella buscaba distanciarse hasta cierto punto de aquella industrialización que generó la época de la Revolución Mexicana, que vino después de la Revolución Mexicana, ya que ésta solo se enseñaba el desarrollo que estaba enfocado a las producciones textiles, a la industria ferroviaria, a las de la construcción. El diseño solo se enfocaba en apelar a ese sector de alguna manera, no se veía más allá, simplemente era como el ayudante de esas industrias. Ella empezó a ser más reconocida con sus colaboraciones con arquitectos como fue Luis Barragán, con quien pudo llevar a cabo tal cual un esquema de una casa-estudio, que fue la misma casa de Luis Barragán, donde empezó a colaborar y donde les daba un papel más importante a los objetos que formaban en el interior como una composición multimodal, compuesta de diversos módulos, dentro de esta disposición espacial, que al final de cuentas le permitían generar una trama en un espectro de un diseño que era, ahora sí que multidisciplinar, teníamos la disciplina de la arquitectura y la disciplina de lo que empezaba a ser el diseño del objeto, empezaban a ser de alguna manera disciplinas complementarias una de la otra, ya no había una que regía a la otra directamente, sino que se apoyaban entre sí. Y esta trama que fueron construyendo era una que a mí me gusta llamar de manera modular porque todos los elementos que formaban la arquitectura eran de alguna manera inamovibles y los elementos que ella proponía, los objetos, le permitían jugar con estas configuraciones en el interior y que daba un pie a múltiples iteraciones de diseño en el interior. Aquí vemos como estas participaciones entre el diseño y la arquitectura empiezan a trabajar conjuntamente y generan resultados bastante, bastante, fructíferos. Es aquí donde yo considero que la brecha entre el distanciamiento del diseño industrial como una ramita de la arquitectura es que se empieza a marcar y se ve como una disciplina independiente, como ya venía gestándose desde hace años en Alemania con elementos como la Bauhaus y la escuela de Ull. Y aquí es, eso era en 1910, 1920, y aquí es hasta 1960, en el 59, cuando por fin logramos estabilizar nuestra primera carrera o escuela de diseño industrial como una incorporación a un bachillerato técnico y que tres años después la Universidad Iberoamericana, tres que digo, cuatro años después, la Universidad Iberoamericana la institucionaliza como una licenciatura, dando pie a que otras universidades lo incorporen como parte de sus proyectos. A continuación les voy a mostrar una muy, muy, muy breve historia del diseño industrial en México, a partir de lo que comento con Clara por ser en el 41, como ya una profesional establecida en México y que al paso de los años empezaron a gestarse estas semillas que ya fue plantando. En el 58, el Instituto Nacional de Bellas Artes crea el Centro Superior de Artes Aplicadas, donde se veían elementos como la artesanía y el producto, pero no es hasta el 61 donde ya la Escuela del Diseño de Artesanías se establece dentro del Instituto Nacional, y hasta el 63, como lo comentaba, en la Universidad Iberoamericana. Esta línea para mí es fundamental y por eso es que aquí la marco. Pero ahora vamos a hablar de lo que ahora es la actualidad. Ya sabemos un poco lo que es la historia, ahora hablemos de lo que considero que está sucediendo actualmente. Esta para mí fue una frase que escuché muchísimo el año pasado y todavía en el 2018 y quizás finales del 2017, que deberíamos apostar mucho por la innovación y el diseño. Y todo el mundo decía, sí, claro que sí, pero ¿hasta qué punto, no? ¿Y de qué manera? Pues bueno, yo considero que en estos años se existe la popularización de esta frase y creemos que en implementar innovación en lo que es la industria mexicana únicamente lo entendemos como, ok, vamos a meter innovación en nuestra industria, compremos una impresora 3D, ok, quiero innovación en la industria, compremos un CNC de cinco ejes, ¿no? Compremos equipo, equipo tecnológico, y creemos y damos por hecho que eso, hasta cierto punto, es una innovación, sí, es una innovación tecnológica, pero no está generando desde cierto punto una innovación que nos ayude a fomentar mejor la industria, nos ayuda de manera productiva, pero malentendemos lo que es el diseño y la innovación aplicado. Aquí pongo un par de ejemplos porque arriba podemos ver un famoso CNC de cinco ejes y abajo presento lo que es el planetario Lunaria, donde me tocó colaborar y pudimos implementar estrategias de innovación para poder lograr construir este domo de manera eficiente en simplemente 93 días contados, de manera que pudiéramos aplicar en metodologías de innovación que sí nos ayudaran a lograrlo con el mínimo tiempo disponible, el mínimo recurso que pudiéramos aplicar y la mayor eficiencia. Mientras que el de arriba sí es una innovación tecnológica, pero hace falta más innovación de alguna manera de estrategias, por eso comparo estas dos. Ambas son innovaciones, pero ambas tienen que ir apuntada, tienen que ser bien enfocadas. Voy a pasar a, por esto es que considero que desde las instituciones es fundamental que fomentemos el hecho de que el diseñador industrial es parte de un equipo multidisciplinario, no solamente es la persona que dibuja, no solamente es la persona que va a hacer los trazos en aplicar, no es la persona que modela, no, es una persona que está capacitada y que tenemos que prepararla todavía más para formar parte de un equipo multidisciplinario en el que se vuelva colaborador de múltiples compañeros de trabajo, ¿no? Donde su expertiz funcione a favor de lo que se está desarrollando. No solamente somos una herramienta como diseñadores, sino tenemos la responsabilidad de poder aportar más. Y creo que esto es algo que desde las academias tenemos que fomentar a las industrias, porque las industrias al final de cuentas utilizan a nuestros diseñadores meramente como herramientas de trabajo y no ven en ellos el potencial que es necesario y que pueden implementar dentro de sus empresas. Sin embargo, no todo está perdido. Me ha tocado conocer personas y gente y colaboradores en empresas en las que ya tienen áreas designadas a lo que es apostarle a la innovación con personas más allá afuera de las áreas ingenieriles, sino que van involucrando individuos desde el área del diseño para poder implementar estrategias de innovación en sus equipos de trabajo y que pudieran sacar más provecho de las capacidades de sus mismos empleados y de sus colaboradores. Algunas de estas son POSCH, Intel, Incontinental, que sí tienen directamente sus departamentos de innovación designados y que fomentan a su personal a estar desarrollando ideas que puedan aportar a la empresa y que puedan de alguna manera aprovechar más las estructuras corporativas que estas empresas tienen. Ok, planteando esto como actualidad, ¿qué nos depara a nosotros como diseñadores, como docentes, como profesionistas en la rama del diseño para el futuro? Este es mi planteamiento y voy a tratar de dar algunas respuestas. Primero que nada, ¿cómo podemos imaginar hacia dónde va a apuntar el diseño industrial? Hay que tener claro que a partir de los finales de los 80 y los principios de los 90, trajeron este boom tecnológico de la era digital que nos ha ido, ahora sí que, acelerando nuestro progreso exponencialmente. No hubiéramos imaginado hace 20 años que las tecnologías que actualmente usamos hubieran llegado tan rápido. Y esto de alguna manera ha permitido que la posibilidad de compartir información sea cada vez mayor y que de alguna manera tengamos que tener la responsabilidad de ir a la par e ir utilizando estas herramientas a favor de lo que es el diseño y del favor de la sociedad. Esto lo conocemos actualmente como la tercera revolución industrial. Pero si nos clavamos un poco en el tema podremos ver que hay gente que inclusive está hablando de que se viene el alba de lo que es la cuarta revolución industrial en donde las innovaciones tecnológicas están cambiando el paradigma actual que tenemos y que podríamos estar cambiando los procesos industriales que hemos tenido los últimos 100 años a algo completamente distinto y completamente drástico para lo que no estamos preparando y quizás no estamos visualizando. Por poner un ejemplo, en las universidades actualmente hemos estado preparando y no solamente universidades, en niveles académicos, hemos estado preparando a los alumnos dentro de la disciplina de una manera que podamos considerarlos herramientas para una industria que cada vez está cambiando muchísimo. Entonces, nos hemos estado enfocando tanto en realizar y operar labores que hasta este punto por el progreso tecnológico que estamos alcanzando van a terminar siendo automatizados. Muchas de las herramientas que actualmente les enseñamos en cinco años van a ser completamente automatizables y ese esfuerzo y esa dedicación que los alumnos tuvieron al aprenderlo quedará obsoleto. Las inteligencias artificiales y la robótica estarán de alguna manera haciendo empleos que nosotros actualmente estamos preparando alumnos que después van a ser suplantados directamente. Entonces, establezco yo que la disciplina del diseño se está enfrentando ante una incógnita en el futuro. No sabemos muy, no tenemos muy claro hacia dónde vamos y sin embargo seguimos preparando a los alumnos para un futuro incierto que está cambiando muy rápido. Pero esto no solamente ocurre en el diseño, ocurre en otras disciplinas. ¿Cuántos ingenieros no se van a ver obsoletizados por la industrialización de la robótica o la automatización de sus procesos? Lo mismo va a ocurrir con los diseñadores. Por eso es que creo que debemos empezar a cambiar el enfoque y empezar a cambiar nuestros planes de estudio o la manera en cómo enseñamos a los diseñadores a ser diseñadores para convertirlos en profesionistas más empáticos y más humanos. A continuación, es donde planteo esta pregunta. Estamos preparando a miles de estudiantes y profesionistas que están preparándose para un escenario que no va a existir cuando ellos salgan de la universidad. Entonces, la cuestión es qué vamos a hacer nosotros como profesionistas y como profesores para preparar a estos diseñadores a empleos que quizás todavía no existen. Tenemos que tener muy clara esa visión. No podemos seguir haciendo lo que hemos estado haciendo durante 20 años. Por tanto, considero que es importante que el desarrollo desde el interior de las academias empecemos a abordar implicaciones sociales y éticas en el diseñador o en el futuro diseñador para que empiece a entender los aspectos éticos, psicológicos y sociales que tiene él como diseñador y cómo va a influir en la sociedad más allá de simplemente convertirlo en una herramienta que sabe usar AutoCAD o que sabe usar SketchUp o que sabe usar cualquier software de diseño mecánico. Creo que tendremos que cambiar no solo la manera de enseñar sino también tenemos que entender qué es lo que requiere o qué es lo que se va a requerir a futuro para aprender o para enseñárselos a ellos. Esto lo planteo a partir desde un reporte que se estableció en el Foro Mundial de la Economía en el 2018 donde se empezaron a analizar cuáles son las habilidades a futuro que más se están solicitando en diferentes aspectos de la industria y les voy a mostrar a continuación una tabla de cuáles fueron las 10 más solicitadas en el año cuáles son las tendencias a futuro y cuáles son aquellas que van a la baja. Aquí se muestra el listado de las tendencias del 2018 donde podemos ver habilidades como las del pensamiento analítico la solución de problemas complejos un pensamiento crítico atención al detalle ser creativo tener una empatía social y poder solucionar de alguna manera problemas complejos o imprevistos. La tendencia al 2020 se ajusta un poco a lo que tenemos aquí como se mantienen pensamientos analíticos e innovativos un aprendizaje proactivo que el estudiante siempre esté buscando aprender por su cuenta se mantiene en pensamiento crítico se mantiene lo que es la solución de problemas complejos e imprevistos se mantiene lo que es la empatía social porque tenemos que empezar a dejar de hacer máquinas debemos de dejar de que nuestros alumnos sean alguna máquina sino que sean personas y diseñadores que se fomenten en el aspecto social todas aquellas habilidades que van a la baja son las que si de alguna manera hemos logrado automatizar dentro de nuestro proceso de innovación tecnología como destreza manual habilidad de memoria control de calidad y seguridad administración de personal todas estas cosas que a lo largo del tiempo hemos logrado ir automatizando y volver más eficientes sin embargo hemos estado descuidando el aspecto humano de nuestros diseñadores y de cómo les vamos a enseñar y prepararse para el futuro a mí a partir de esto me parece que la tendencia es completamente clara respecto a lo que tenemos que hacer ya se los comentaba hemos enseñado habilidades y hemos enseñado maneras de educar durante 40 años de la misma manera y la tecnología y la innovación nos está alcanzando y estas están quedando completamente obsoletas por eso es que considero que es fundamental que desde nuestro gremio como diseñadores podamos entender clara la situación y entender cómo va a impactar esto a futuro en la sociedad y nuestros profesionistas para poderlos incorporar de manera adecuada a la industria y que la industria los acoja y que aprenda de ellos al mismo tiempo y que ya no los vea como herramientas un minuto maestro Eric ah ya claro aquí es donde termino donde considero que los problemas complejos no requieren soluciones complejas sino soluciones más humanas y por eso considero que hay que abrir el diálogo muchas gracias gracias y